Bueno a todos chicos que no estáis, bienvenidos a un vídeo de Speed Valhalla, estamos en Riverthorpe y recordamos que ayer cerramos el capítulo subiendo Riverthorpe a nivel 6 Así que ya es todo un poblado, ya es prácticamente una ciudad, hemos acogido a todos y tenemos que continuar Primero informar a Rambit sobre la victoria en Winchester, aunque la traición de Alfred seguramente también se comente Y luego tenemos que informar al asesino, a Heazan, sobre las placas que hemos conseguido y sobre próximos objetivos, vale Así que 70 horas de juego, capítulo 64, vamos, que bien verte, me alegro He erradicado a la orden en Winchester, pero ya no somos bienvenidos allí, mi contacto era el mismísimo rey Alfred La orden quería matarlo, de modo que les hizo frente Alfred, que delgada es la línea entre aliados y enemigos Así es, pero bueno, podéis poner, no sé por qué ponen un cuervo de aliados, que pongan una piedra, de que ahí no Y ahora, como veis, ya no hay posibilidad de momento de ir a Hamsire porque tenemos otra cosa que hacer ¿La hora de qué? De mi gloria final Tu gloria final Temo preguntar qué significa eso ¿Acaso no he sido claro? Mi estancia en Midgard ha terminado Quiero ver el salón de mis ancestros Quiere morir, básicamente Si quieres morir, no seré yo quien te mate No hablo de la muerte, Eivor Hablo de la vida Vida y gloria eternas Sé que estas semanas he estado envuelto en una bruma Que pronuncio palabras que no comprendes del todo Tan solo te pido que confíes en mí una vez más Será mi última travesada A Noruega Para despedirme de mi padre Y cumplir mi destino ¿De vuelta a Noruega? Antes debo hablarlo con Ranby Haz lo que debas Aguardaré tu respuesta en el muelle No me hagas esperar Tranquilo, eh Chicos, chicas Volvemos a Noruega El camino al Valhalla Quiero ver el mapa Entonces, en el mapa de las heranzas Debería haber un nuevo territorio En algún sitio Que no está ¿Dónde está? Debería aparecer Noruega Aquí Al sur Hordofilk Poder sufrir 280 Noruega Puede que sea hora de regresar a Noruega Sigurd está deseando ver a su padre Y después Después, no sé Este año me han llegado noticias preocupantes de Styr Bjorn Si vais, tened cuidado Sí, sí Nos vamos a Noruega De vuelta a casa, chicos y chicas Después de no sé cuántos capítulos Partiremos ya y regresaremos en cuanto podamos Vale, antes de ir a Noruega Permitirme que hable con Gizan Para darle Los Brazaletes O las insignias de los asesinos ¿Qué pasa, Wolf? Ya voy, Sigurd Espérate, eh Esto también es importante He eliminado a la orden de Winchester Aunque he tenido que colaborar con Alfred para hacerlo Bueno, un poquito ¿El pobre soldado te condujo hasta el rey de Wessex? Qué extraño Creo que ese hombre, o mujer, está jugando contigo Puede ser Quédate esto Hará más falta para tu causa que en mi bolsa Me llena de alegría quitarte esto de encima Como muestra de vida en el club Guay, el ataque venenoso Vale, 11, 6, nada Vale, pues nada Seguiré matando a miembros de la orden Pero eso yo creo que va a ser algo ya para terminar el juego Podríamos hacerlo antes de ir a Hamsire Sobre todo porque nos da mejoras Y las mejoras son importantes Nos acaba de dar una mejora para el veneno Que usamos Sigurd, vámonos Sigurd Partimos, Eibor Hacia Noruega Y aún más allá A Noruega, pues Bien, bien Ve tú delante Vale, pues voy yo delante Muy bien, pues Vuelta a casa A las frías tierras de Noruega Nevadas Asoladas Imagino que habrá que combatir Por supuesto Y Sigurd Se acerca Se acerca Se acerca a su momento Su momento de gloria Estoy de Hordefil En el salón de los caídos ¿Dónde estoy exactamente? Claro, o sea ¿Para qué quiero navegar? Vamos aquí directamente ¿Sabes? O sea No fastidies No voy a nadar A navegar dos kilómetros Pudiendo hacer un viaje rápido Venga Chicos y chicas Estamos en Noruega Además en Noruega Ya subían todas las atalayas Creo recordar No, si es que yo creo Que tengo todas No he revisado el logro A ver, no me lo han dado Así que Imagino que no lo he conseguido Me extraña Pero no lo he conseguido Pues aquí estoy Herman Herman Aquí está ahí Vamos Sigurd Volvamos para allá Al final se fue Sin su consentimiento Y Eivor Y Eivor también Deberíamos irnos Míralo Padre Eh, ¿qué pasa? Por la sangre de Tyr ¿Qué te ha pasado? Esa herida es horrible ¿Estás bien? Mejor de lo que parece Te lo aseguro Esto Merece un brindis Vuestro viaje Ha debido de ser Largo y gélido Beber Para templar Vuestra sangre No hemos venido A beber Ni festejar Tan solo A ver Lo que queda Del que fue Un gran hombre ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra Contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Menuda estupidez Viejo ¿Por qué iba a tener Interés alguno En este páramo helado? Uh Se cuenta Que Inglaterra Ya está infestada De reyes Pensé que tal vez Regresaríais A Noruega Para Ya he abandonado Todo sueño De ser rey Padre Me aguarda Un fin mucho mayor Que ese Lo que tú digas Yo no digo nada Tan solo he vuelto Por una razón Para despedirme Y para darte Las gracias Por tu estrepitoso Fracaso ¿Fracaso? Como padre Como rey Y como hombre Sin eso Jamás habría Descubierto Quién soy En realidad Mi fracaso Como tú lo llamas Mi juramento Al rey Harald Era la única Solución sensata Para alguien En mi situación ¿Y qué has hecho Desde entonces? ¿Beber sin parar Y llorar por todo Lo que dejaste escapar? He Trabajado Para negociar La paz En nuestra tierra Para difundir El mensaje De unidad De Harald Dicen que duermes A los pies De Harald Que lo obedeces Cual perro fiel Y también cuentan Que utiliza Tu bocaza Como orinaria Te mofas De que sirvo A un hombre Grande y poderoso ¿Es así Como tratas A los que te sirven A ti Sigurd? Gusano patético Es tu padre Sigurd No hemos venido A esto Los planes Cambian Es tu padre Como los corazones El mío No ¿Y tú Beber? Debiste contarnos Que tenías intención De arrodillarte Ante Harald Y ahorrarme La vergüenza De ver a mi padre Humillarse Cual cerdo Destripado Tenéis razón Debí haberos contado La verdad Eso sí que lo lamento Pero no pediré Perdón Por lo que hice Entonces No tengo nada más Que decirte Hijo Por favor La despedida Sigurd Espera Su despedida Él me ha escuchado Y yo lo he escuchado Y de nuestro desencuentro Ha surgido amargura ¿Qué más se puede decir? Te deseo Lo mejor Sigurd A pesar de todo Lo sucedido Espero que encuentres Lo que buscas Y que te traiga paz Lo hará Nuestro destino Espera No te entretengas No sé si Sigurd Sí va a querer Sé que lo amas Y que confías en él Pero no lo sigas A ciegas Hacia la oscuridad Y la desesperación Pues tú dirás Esta triste empresa Ha terminado Y en buena hora Ahora pondremos rumbo A orillas lejanas A mi propósito verdadero A mi destino Al final De mi camino Siempre he dicho Que te seguiría A cualquier lado Hermano Pero si pretendes Que vayamos Aún más lejos Quizá me lo piense No creo que lo hagas Eivor Creo que te vas a maravillar Ante lo que tengo Que enseñarte ¿Sigues disgustado Por tu padre? En absoluto Solo reflexionaba En mis visiones Me asombraba Ante ellas Qué presentes Las tengo Como recuerdos De ayer ¿Por qué No me las describes? En la más antigua Vi una gran puerta Incrustada en el hielo Más al norte De Jordafilke Con la piedra De la saga Coronando su arco Las visiones Se hicieron más intensas La puerta se abría Revelando a Yggdrasil El árbol de la vida Los campos dorados Del Valhalla Y los rostros De nuestros dioses Que me llamaban Amigo Hermano Guerrero Me sentía Como en casa Conmovido Por su amor Tengo que contarte Que no estás solo En esto Yo también He tenido visiones ¿En serio? ¿Qué te han vaticinado? Es difícil De explicar He visto A Odín Guiándome Hacia las sombras A hilanderas Tejiendo destinos Peregrinos En charcos De sangre A la gran bestia Fenrir Las ramas Del árbol Del mundo Y a un hombre Con Sigue Valka me advirtió De una gran traición Pero la forma Que tomará No sé decirlo Ya veo Sabes que cumplo Lo que prometo Sigurd Traicionar No está En mi naturaleza Claro que no Eres tan sólida Como una columna De piedra Pues sí ¿Creéis que va a haber Combate? Yo creo que va a haber Combate entre Ivory y Sigurd Creo que es lo que Quiere realmente Jodío A ver ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde voy? Lol No hay un destino ¿No? Aquí es Hasta Hofrober Al fiordo Más septentrionario Las hijas de Ae Bendicen esta travesía Sí Me invade una gran calma El surcar las ondas El asunto del rey Magnoal ¿Cómo va? ¿Cuánto lo has presionado? ¿Se someterá? ¿O habrá que destruirlo? Woodrum estará persiguiéndolo Con su ejército Por todo Wessex Con suerte acabará Tirando a Alfred al mar Es curioso Las preocupaciones terrenales Me resultan tan ajenas Pero hemos ganado mucho en Inglaterra Y vamos a ganar aún más Los cristianos son enemigos resistentes Ven a un ser celestial Que les dicta las órdenes Alguien superior Es una motivación excelente Nosotros no obedecemos Vamos a donde queremos Cuando pienso en Fulke En el tiempo que pasamos juntos Por más doloroso que fuera Aprendí de ella Cosas tan extrañas y maravillosas Que casi agradezco su bellaquería Lo que te hizo fue de una crueldad extrema Sí Pero a cada restallido del látigo Con cada cicatriz Al perder el brazo Mis misiones se hicieron más fuerte Me está dando rabia No saber hacia dónde voy Es que no Ah, vale, ahí Vale Ni siquiera mi padre Este es el Sigur Que también conozco ¿Podemos regresar ya a Inglaterra Y terminar juntos lo que comenzamos? No, olvida todo eso El futuro está adelante Nos esperan grandes riquezas Estoy contigo hasta el final Hermano Eivor es muy buena Realmente O sea, es muy fiel Es la protagonista más fiel Porque Bayek Al final fue traicionado Por sus líderes Cassandra Medio que tan bien Y al final era mercenaria Pero Eivor es súper fiel Siempre Pues vamos a ver ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Subir al pico más alto Creo que tenía un sprint ¿No? Tenía un sprint Pero no me acuerdo Con qué tecla se usaba Me suena que lo tenía Vamos a llegar Si ya hemos llegado Bueno, ya estamos llegando No sé Con qué fin vamos aquí De momento no tengo ni idea Así que ahora lo veremos En el resto Ponedos un abrigo Pues vamos a ver En que Desemboca todo esto Ya veo No podríamos esperar A que pase esto Ah, el aguijón del hielo En la piel Goza, Eivor Estamos siguiendo Los pasos de los dioses ¿Hacia dónde? Más glaciares Y desiertos nevados Hacia la gloria ¿No podríamos esperar A que amaine la tormenta? En el barco Donde hay viandas E hidromiel Para templarnos No Debemos afrontar La adversidad Para honrar a los dioses Ellos ni te buscan Ni te encuentran A ellos se va Triste compañía Seremos Con los huesos helados Y bolas de hielo Por ojos No temas el frío Eivor Si tú lo dices ¿Qué creéis que va a pasar? Yo no tengo ni idea No sé si vamos a tener Un combate Nos vamos a helar Y vamos a tener una visión Y luego nos van a tener Que rescatar Hay pájaros No deben estar helados Si tú lo dices No puedo ni correr Menudo frío Debe hacer ahí Te imaginas que tiene razón Sería extraño Que tuviera razón En plan así Una visión De una puerta En el hielo O es posible Y que sepa A dónde ir No y puede haber una puerta Es que la cuestión Es que puede tener razón Porque los antiguos Vete todos a ver Por dónde estaban Los que vinieron antes Voy El hielo parece frágil ¿Podrás quitarlo? Ahora lo tienes Sí, sí Tú delante Pues tenía razón Pues tenía razón No sé No sé qué idioma es ese ¿Dónde has aprendido ¿Dónde has aprendido esas palabras? Te lo dije Eivor No son visiones Son recuerdos De una vida anterior Flipas Dioses ¿Qué es este sitio? Debe estar flipando Eivor Aunque ya estuvo Eivor con Cassandra En un sitio similar ¿Os acordáis, no? Ostras Es que estuvimos con Cassandra Ven Si subimos aquí Podremos continuar ¿Qué fue? Un ascensor Eivor está flipando Puede que Eivor No quisiera ir ahí Todavía Digo Como vea un bosque Aquí abajo Me da algo ¿Quién fabricó Este ingenio? Los enabios Está hecho con delicadeza Eso es verdad Dudo que Gunnar Fuese capaz De fabricar Nada mejor ¿Y esta caverna? Tan profunda Y tan llena de magia Estos tiempos de carga Tan extraños ¿Otra vez aquí? Oh Ese viejo árbol Es el árbol de la vida ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es este sitio? Qué majestuosidad descansa Con cuánta belleza centellea Aquí las raíces de la vida Discurren juntas Los escaldos llorarían Contemplando estas veces Ni pasto Todavía quedan más Te juro por los nombres Del padre de todo Que esto es solo un aperitivo De lo que te tengo reservado No, no Me lo creo Me lo creo Las misiones continúan Hasta el gran salón de Odin Ostras, me lo creo Me lo creo ¿Eso? ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso Este altar es nuestro Voy a abrirlo para nosotros Fíjate bien ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más Entiendo que le explotara la cabeza Tú What the fuck Qué momentazo, ¿no? Este capítulo Imagino que aparecerá la visión De uno De uno de los dioses Uno de los Miembros de antaño Sí, ahora lo recuerdo Este antiguo altar Se encendía Mediante esta esfera De metal Y esos brazos brillantes Las ramas Nos permitirán Acceder al refugio De los dioses Al Valhalla ¿Empezamos? Bueno, peligroso Pero hay que confiar en él No sé, no me gusta Que me apunten cinco Ramas Cuatro ramas gigantes Ahí hay una persona atravesada Ahí hay una persona atravesada ¿Pero lo ha matado? ¿O lo ha dejado ahí? Salve oferentes Tenemos visita Hostia Qué rayada, ¿no? Pero había otra persona De momento Capitulazo, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿El salón de los caídos? Conservo todo mi equipo Desde luego Buah, esto va a ser como la Sí Como la película De las Kingdom Saludos, Ranger Bienvenida Abby regresa para Convertirnos al triunfo Justa la gloria, Abby No se enorgullece Serviste, Abby Abby Riegame los labios Con otro cuerno de hidropiel, hermano Bebemos para ser fuerte ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Avor Tyr dijo que vendrías Bienvenida ¿Eres tú? ¿Eres la madre de Valka? ¿Es Vala? ¿Eres muy perspicaz? Mátalo vos Hemos tenido que esperar, Eivor Pero ya estamos aquí Brindemos con Freya Y cantemos la canción de la victoria Sigur ¿Qué es todo esto? Vuelves a tener brazo Y has recuperado el vigor La gloria eterna, Eivor Hoy cenamos en el gran salón de los caídos ¡Por fin! ¡Quiero gritar de júbilo! Todo esto Todo esto Es muy hermoso Tus visiones Al final eran reales ¡Es el vuelvo de batalla! ¡Ve, tío! ¡Vamos a luchar! ¡Acompáñanos! ¿A luchar? ¿Aquí también se lucha? Adelante, Eivor Disfruta del combate Te has ganado tu sitio aquí Pero yo todavía no tengo mucho que hacer No he visto los ojos ¿Contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? ¿Dónde estás? Que lucho contra ti ¡Eivor! Cuando te hartes de cazar ratones ¡Ven conmigo! Sigurd Este lugar es increíble Deja de pelear con Don Nadies Y lucha conmigo La batalla de nuestra vida Y no quiero inhibiciones Aquí no tenemos nada que temer Libas, ¿eh? ¡Eivor! 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 Es un honor compartir al fin La batalla infinita Con un Troll como tú Antes de que acabe el día Tentar tu ración de hielas Hermano No temas, Eivor Aquí no se acumulan cicatrices Sino saber películas ¿Seguro? ¿Qué cosa más extraña? ¿A suena el cuerno y te levantas en la cama? Porque así funciona el Valhalla Tiene pinta, ¿no? Puedes elegir luchar O comer Luchar O comer Eternamente No, pero esto se está repitiendo ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? ¡Rígame los labios con otro cuerno de hidromiel, hermano! ¡Bememos para ser puestos! ¡Vamos por la gloria! Sigurd Tu brazo ha vuelto a crecer Nunca se fue, Eivor No del todo Aquí nada es permanente Ya te lo he dicho Nada salvo el valor y la reputación de los guerreros ¿En este sitio somos inmortales? Vamos a descubrirlo juntos Un nuevo día Pues nada, a pegarse otra vez ¡Qué fuerte, ¿no? Aquí con un arco ligero te hinchas, ¿no? ¡Qué sangría! Hombre, claro Su padre Pero se acaba el día Esto es como el reinicio interminable Pero duran poco los días ¡Tú, qué pereza! Si durasen un poco más Pero Sigurd, guárdate el brazo Por poder puede ser, ¿no? A ver, poca gente para ser el salón de los caídos ¿No? Que poca gente se ha merecido venir hasta aquí ¡Abi regresa para conducirnos al triunfo! Empezamos con Abi ¡Skall! ¡Skall! Coge tu cuerno Y celebra la batalla Coeta de la guerra y militante del verso ¿Qué te está pareciendo esto? Es muy... Esto es muy tremendo Alza tu cuerno, Eivor ¿Qué te lo impide? Mi padre, Baring ¿Lo has visto en estos salones? Coño, pues sí Bueno, como un cobarde Sacrificándose por su familia Eso es cobardía Lógicamente esto no es el Valhalla Es una visión provocada por Por los antiguos, ¿no? Te conecta la mente con lo que quieres querer ver La máquina esa Pues ahí está No veo ¿Por qué no puedo correr, tío? Estoy muy nervioso Vaya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Otra vez está ahí, Eivor? ¿Otra vez ha perdido el brazo, tío? La próxima vez que pierda este brazo Pienso matar a alguien con él ¿No te aburres de tus heridas? ¡Nunca! Espera Hostia Me dejan ciega Pues nada Dormir otra vez Que quiero mi ojo de vuelta, ¿eh? Que me han dejado tuerta Qué fuerte Qué capítulo tan intenso Lo que no entiendo Es que te lleven a la cama teleportando Te digo Y que siempre es la última en levantarme ¿Visita? Deberías haber llamado antes Tonterías He venido con alguien Mira Eivor Mírate Vaya combatiente has llegado a ser No puedo sentir mayor orgullo ¿Cómo has llegado a este lugar? ¿No te acuerdas de nuestra gran batalla? ¿De cómo luchamos mano a mano Con tu madre Sigurd Y el resto de clanes? Luchamos nosotros, padre Tú no Moriste como un cobarde Eivor Disfruta del momento Tu padre está aquí Volverá mañana Efectivamente Pero qué pereza, ¿no? Todos los días así Yo todos los ratos Ni siquiera es todos los días Porque dura esto Cinco minutos Porque nos están controlando Eivor Te están controlando la cabeza ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eso solo lo saben las Valkirias No No puede ser verdad Esto no está nada bien No sufras, Eivor Mira Tus amigos te acompañan Todas las personas a las que quieres Están aquí contigo Pero si no están muertos No 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 son reales No son reales Este lugar es lo que tú quieras que sea Eivor No deseo esto De esta forma no ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión Prefiero graznar como un cuervo A cantar una canción falsa Sea una ilusión o no Aquí no hay muerte Dolor Pérdida Ni traición Eso no sucede ahí fuera ¿Seguro Que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques No me quedaba mucho tiempo de vida Así que me despedí de mi querida Valka Y vine aquí Es esta persona Le deseo lo mejor, Svala Svala estaba ahí ensartada Como nos han ensartado a Sigurd y a mí He de ver a Sigurd Estar así en brazo otra vez Es que ¿Pero esto qué es? Es un recuerdo todo el rato No, el brazo Siempre igual con el brazo Sigurd Esto es una ilusión No es real Vámonos Regresa a Inglaterra conmigo Nuestro pueblo nos necesita No En ese mundo no soy nadie Aquí soy alguien Alguien poderoso Un dios Aquí puedo vivir eternamente Aquí no puedo morir No sé yo, eh Si tu cuerpo se queda ahí Ya ha chamuscado Mueren las vacas La familia Hasta tú Lo único que nunca muere Es la reputación de los muertos Aquí no tienes reputación Pero allí Aún estás a tiempo de tenerla Cada día La misma guerra vacía La misma victoria hueca Derramando sangre Que sabe a agua Y huele a hierba Sabes bien Lo que es una auténtica batalla La verdadera gloria Esto no lo es Lo sabes Sé que lo sabes Hermano Es hora de irse Estoy destinado A seguirte A todas partes Hasta el final De mi vida Muy bien Nos vamos No Os quedáis No os permito Que os vayáis Vaya, vaya Odín, Odín Vamos a llevarnos bien, eh ¿Por qué abandonar esto? Y la gloria Por la que tanto has luchado Ven conmigo Porque esto es una mentira Odín Es un honor Caminar a tu lado Eivor Los guerreros Cantarán eternamente Tus hazañas Te llaman Matalobos Estuviste a las puertas De la muerte Y luchaste Para no atravesarlas Sí Esa soy yo Has derramado El vino Del cuervo En combate Para teñir Reinos De rojo Has matado Y coronado A reyes A tu antojo Bueno, a mi antojo Sin doblegarte Ante nadie Según me iban pidiendo Te has mantenido firme Donde tu hermano Ha flaqueado Y aún así Acudiste en su auxilio Sí Sí Porque es mi hermano Has derrotado A grandes enemigos En tu cortabilidad A muchos Te has ganado Te has ganado Tu sitio aquí Eivor Acéptalo No Apártate Mi pueblo Me necesita Te he dado Todo lo que querías Todo lo que necesitabas No me has dado Nada Yo me lo he ganado Yo te despejé El camino Yo guié Tu hacha Eras una mosca Reboloteando En mis oídos ¿Cómo osas Rechazarme? Tienes ante ti Todo en lo que crees Y aún así Lo cuestionas Incluso cuestionas A las dioses Voy a pelear Contra Odín Voy a pelear Contra Odín Pero con un hacha No te menosprecies Tu salón De los caídos No es más Que un sueño Los sueños Son tan reales Como el resto De las dioses ¿Acaso los sueños No nos inspiran No nos producen miedo No llevan a los hombres A lograr grandes arañas? Pues no soñaré más Estoyando al pelo Estoyando al pelo eh ¡Suscríbete! Más no puedo darle, ¿eh? ¿Me tengo que dejar ganar o qué? ¡Suscríbete! Combate difícil porque no puedo curarme Y no le mato, tío ¿Qué te voy a hacer, tío? ¡Suscríbete! 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 Si no tiene vida no puede morir Tío, no puedo ¿Me tengo que dejar matar y ya está, tío? ¿O escapo? No me dejas escapar Si eres un cobarde No sé mirar en el móvil qué tiene que pasar Ah, vale Qué difícil, tío Eh, me tengo que quitar el arma Ya no me tengo que rendir Qué difícil, eh ¿Cómo sabes esto? O sea, ¿cómo te enteras de esto? Adiós, Odin Menos mal que he mirado la guía Si no, podías seguir ahí pegándome No necesito un hacha ¡Cobarde entre cobardes! ¡Mostarda de un pordiosero! Esa es quizá ¡Levántate y lucha, esclava de arma endeble! ¿Qué cojones? Son mis padres Ostras, no entiendo nada Déjame ahora No serás nada Conmigo Tienes un día Gloria ¡Poder! ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas todo lo demás? Qué fuerte, tío Esta misión, ¿no? Es un capitulazo Ya consigo liberarme Estás 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 conmigo Sigurd Ah La horcada se ha despertado Y vuelve a pisar el suelo Eivor Ten cuidado Basim ¿Qué haces? Acércate, Eivor Deja que te vea bien Suéltalo, Basim Todo este tiempo estaba mirando al sol Me cegaba y no veía la verdad Eras tú Eras tú a quien quería desde el principio ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Como un zorro cobarde escondido entre los arbustos? Frustraste mi destino, Matalobos Quebrantaste mis esperanzas Pero porque Basim quiere pelear conmigo Está zumbado ¿Estás herido? No es nada Madre A ese vaco Debes sufrir Mil veces Lo que yo he sufrido ¿De qué estás hablando? Mi hijo, Eivor Te estoy hablando De mi hijo No sabes lo que dices, Basim ¿Qué dice ahora de su hijo? No hay perdón Posible Compartimos mucho en Inglaterra Luchamos y sangramos Busca Eivor Busca en el manantial De su manantial ¿Cómo se ha ido? Dime qué te he hecho Muéstrate No quiero enfrentarme a ti Me pelea bien, eh Pero yo también Ostras, tiene el gancho ¿Qué dice? Sí, me mordió en el bobo ¿O qué? Hijo, no habrá sufrido en vano Habla sin sentido Como un borracho en una taberna Si estás decidido a hacer esto, hagamos Qué rata tuvo en sus combos ¿Esto es lo que querías? ¡Quiero que sufras! Cuando acabe contigo No serás más un saco de sangre y hueco Toma, pilla esta Ahí la llevas Ven aquí ¿Qué te aspiro que es? Hagamos esto más interesante Metamos a Sigurd en la contienda Cobardes Cobardes, ¡enfréntate a mí! ¡Lucha contra mí! ¡Ponte en guardia, Sigurd! Está loco Cobarde ¡Sigurd, ten cuidado! ¡Va a por ti! Perjuro ¡Vas a morir! No me gusta hacer esto, justiciero Siempre me trataste bien Pero elegiste el bando equivocado Así es Toma Yo soy tu premio, Basim Ven Sí Que lo eres No te vas a morir No Venga Te toca Viajar Un poquito Ahí te quedas Sí que es la madre de Valka Detén esto Detén esto ¡Aplaca su fuego! Sigurd ¿Está vivo? No No está Pero en la oscuridad Sí, como estábamos antes Bien Desgraciado Bueno, ahí te queda Basim ¿Cuánto tiempo llevaría Basim planeando esta traición? No sabría decirte Creo que era un tío y es la madre de Valka Por los dioses Voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida Esto no acaba nunca ¿Quieres contarme algo? Habla entonces Necesito descansar un momento Deja que me siente Sí, yo estoy jodida La rabia que sentía ese hombre Su furia Es algo que he visto antes Pero no sé dónde Deliraba Sigurd Había perdido la razón No se lo tengas en cuenta No estoy enfadado Todas estas cosas que veo y siento Sé que son reales Lo sé, hermano Ahora más que nunca Lo que decías era verdad Deberíamos ir pensando en volver a casa Es un largo viaje Y no me encuentro bien A casa Eivor En nuestro viaje Hasta aquí Pensé en los buenos Y en los malos momentos De nuestra amistad Ya no soy el que era Mi momento como Jarl del Clan Se acaba Tú debes ser nuestra líder ¿Lo dices en serio? Randvil me ha hablado de tu coraje Tu valor Tu sabiduría Fuiste un pilar de piedra En mi ausencia Te admira mucho Y yo a ella Pero ese no puede ser El único motivo Cuando Dag te desafió Y te retó en duelo Dejaste que muriese Dignamente y con honor A pesar de su traición Porque era mi amigo Y eso es digno de respeto Recuerdo que en Oxfordshire Buscando la piedra de la saga No estabas de acuerdo Con mis órdenes Pero las aceptabas Cuestionabas mis métodos Mis objetivos Pero no me desobedecías Efectivamente Final bueno Y cuando juzgué a Holger Acataste mi sentencia Aunque sabía perfectamente Que no la compartías Tu mirada Lo decía todo Final bueno Recuerdo y admiro Como nos guiaste Desde Noruega Hasta Inglaterra Controlabas mi ira Para que me centrase En mis ambiciones Fueron momentos difíciles En mi ausencia Entre la niebla De la confusión Has mostrado tu fuerza Tu sabiduría Y tu liderazgo Allá donde vayas Eibor Te seguiré Tienes que liderar El clan Gracias hermano No pienso defraudarte Pero me acaban de acuchillar el bajo Foto atormentada Hace años Antes de irnos Cambiar el destino Eibor Está todo decidido Desde el día En que nacemos Enfadarme por eso Sería como Pelear Contra el mar Una lucha absurda Y sin sentido Somos dos cuervos exhaustos Que han forjado Junto en su leyenda Una historia Para la posteridad Tutela fraternal Misión completada Y por haber tomado Las buenas decisiones A lo largo de la aventura Respecto a Sigur Sigur vuelve con nosotros A Inglaterra Y si nos hubiéramos equivocado En alguna decisión Sigur se quedaría En Noruega No se quedaría En Noruega Exactamente Porque se lleva mal Con su padre Pero De momento Volvemos Al presente Con Laila Después de 60 capítulos Aproximadamente En los que Ya lo tenemos dicho Me defrauda Que no hayamos Vivido más Con Laila Sinceramente Eh, eh, eh Leila Que yo aquí Uf 70 horas ¿Estabas mirando Mis vídeos? ¿Qué demonios Era eso? Creo Que era la solución A nuestro problema ¿Qué pasa, Sean? ¿Estás pensando Lo mismo que yo? Desmond ¿Cómo? ¿Desmond ¿Qué pasa con él? ¿Cómo? ¿Desmond ¿Ahora? Ponía copas Antes de unirse A nosotros Bastante mal Por cierto Entonces Supo Cuál era Su verdadero Propósito Era como No sé decirlo Como una singularidad Un punto de fuga ¿Sabes? Toda la historia De la humanidad Parecía converger En él En 2012 Se produjo Una enorme Eyección De masa coronal Solar Que debería haber Extinguido La vida En la Tierra La recuerdo Ya trabajaba En Abstergo Fue Desmond Quien nos salvó Él supo Cómo detenerlo Sacrificándose Abstergo Se atribuyó El mérito Dijeron que fue Algo de su red De satélites Pero es una patraña Fue Desmond Él pulsó El interruptor Que salvó El mundo Pero ese interruptor Sigue encendido Y generando Un campo magnético Y cada día Es más potente Y el templo Que encontró Eivor Es donde se origina Ese campo Eso es Y lleva funcionando Ocho años Haciéndose más Y más fuerte Tiene que ser muy peligroso Por el calor Y la radiación Eso da igual Tenemos que apagarlo Y arreglar esto No, no, no Echa el freno Todavía nos protege Estoy como jodida Tengo la cara Como si me hubieran Pegado una paliza Bueno chicos y chicas Pues vamos a dejar Esta escena del presente Para mañana Ya os adelanto Por lo que he leído En la guía No me he querido Hacer mucho spoiler Pero no he leído Que sea demasiado larga Pero aún así La quiero dejar Para mañana Así que Leila Eh Ostras Te sabe menos Es que se me hace raro Después de tanto tiempo Pero bueno Capitulazo el de hoy Eh Alucinante Mañana más Un fuerte grito Y hasta la próxima Chao